Hoy, en el Día Mundial de la Radio, desde el Partido Socialista, queremos reconocer el esfuerzo, el papel, el protagonismo de un medio de comunicación que ha sido fundamental a lo largo de la historia de la sociedad. Un medio que ha permitido que desde hace muchos años muchas personas pudieran estar acompañadas, conectadas, informadas de lo que ocurría en su entorno más próximo, en su país o en el mundo. Este medio de comunicación, antes que muchos otros, ha irrumpido en nuestras vidas y ha posibilitado que mucha gente esté en contacto con la realidad. Hoy quiero, además, desde Elche, reconocer el esfuerzo de los periodistas, de la gente que trabaja detrás de la radio, que están haciendo un esfuerzo singular, no siempre nos consta en las mejores condiciones, pero que dan lo mejor de sí mismos para hacer llegar la información a personas que están en su casa, que están en su coche, en un camión, que están trabajando, que están en una fábrica y que tienen contacto con lo que ocurre, tienen compañía y tienen alguien a su lado a través de la radio. Gracias a vosotros, a vosotras, por el esfuerzo que hacéis, porque la radio es fundamental en muchas de nuestras vidas. Gracias.